Gel desinfectante casero, receta de la OMS con solo 4 ingredientes. Bienvenidos a otro video más en su canal de Marina Bravo. Pero antes de continuar, si quieres recibir más videos como este, dale like a nuestro video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos nuevos. La OMS recomienda utilizar tan solo 4 ingredientes para hacer el gel desinfectante de manos. La explosión de casos de coronavirus en nuestro país ha provocado el despacitimiento de gel desinfectante de manos, un problema que se está encontrando actualmente en prácticamente todas las farmacias y supermercados de España. Muchas personas que van a comprar se topan con la realidad de que no hay stock en diferentes páginas de web este gel se está vendiendo por cantidades astronómicas. Si bien la primera medida que se puede tomar es lavarse bien las manos con jabón y agua, pues es la medida más recomendable que dan los expertos. También puede ser necesario llevar este gel y usarlo cuando sea necesario para evitar enfermedades como el coronavirus cuando uno sale del hogar y entra en contacto con el exterior. Desinfectante de manos hecho en casa. Así pues en este video van a encontrar un tutorial enfocado en la elaboración de gel desinfectante de manos. A continuación se detallarán los ingredientes a tener en cuenta y aclarar sobre todo que estos consejos previenen oficialmente de la Organización Mundial de la Salud. Y es un fuente confiable ya que este organismo internacional cuenta en su página web cierta información y recomendaciones vinculadas a las instrucciones para elaborar tu propio desinfectante de gel en casa. Ingredientes para elaborar desinfectante de manos en casa Según la OMS, para elaborar 10 litros de producto se necesitará los siguientes ingredientes 8.333 mililitros de alcohol etílico 96%, el que se consigue en cualquier supermercado o farmacia 417 mililitros peroxido de hidrógeno 3%, este producto vendría a ser el agua oxigenada 125 mililitros de glicerol 98%, que vendría a ser glicerina Agua deslidada o hervida en un recipiente y después enfriarla Si no se quiere hacer 10 litros de mezcla, otra fórmula que se menciona Si no se quiere hacer 10 litros de mezcla, otra fórmula que se menciona y es divulgada por el químico diario Bresanini menciona casi la misma fórmula pero con una pequeña variable para una cantidad de 200 mililitros de producto Se debe utilizar 135 mililitros de alcohol etílico 96%, 8 mililitros de peroxido 3%, unos 4% de glicerol 98% y por último 22 mililitros de agua destilada o hacer hervir y enfriarla Pasos para preparar el desinfectante de manos casero El modo de preparación de esta fórmula que precisamente servirá para elaborar el desinfectante de manos es básicamente mezclar los ingredientes anteriormente mencionados por ejemplo en una garrafa, si se va a elaborar la fórmula de un total de 10 litros después vamos a necesitar un embudo y vasos medidores para separar la mezcla El siguiente paso después de haberla mezclado todos los ingredientes se deberá dejar en reposo unas 72 horas aproximadamente de ese modo puedes usar recipientes para colocarlos como por ejemplo botes de cristal o de plástico en los posibles si se cuenta con tapones o dispensadores de un tamaño adecuado para llevarlo ya sea en su bolso o mochila, etc. Una de las recomendaciones que da la OMS es que si se añade cualquier otro ingrediente o aditivo a la fórmula recomendada se debe tener cuidado que el ingrediente utilizado no sea tóxico para la piel por otro lado también aconseja no añadir tintes ni perfumes que puedan corromper la fórmula causando algún tipo de alergia al usarlo o reacción adversa Si llegaste hasta aquí déjame un comentario con emoji del corazón para saber que viste el video hasta el final si tienes alguna duda déjalo saber en los comentarios y rápidamente te responderemos Si eres miembro nuevo de este canal déjanos saber cuál es tu nombre para saludarte y agradecerte por pertenecer a esta línea de comunidad en su canal de Marina Bravo Como siempre esperamos que este video haya sido de su agrado y no olviden compartirlo con sus amigos y familiares Suscríbanse a nuestro canal Muchas gracias por su visita ¡Gracias! ¡Gracias!